Agarrando uno nos vamos y hacemos fiesta, ¿verdad Paul? Exacto, a ver dale eh, una, dos, tres Dale, 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 Dios te puede, Dios te puede Oye, quizá un pinche tiburón, nano, un crabo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, Mario, venimos a pescar Otro video de pesca más Otro video más de pesca Agradecerle también a Javier que nos prestó todo esto, Mario Que son las cañas de pescar Sí, exacto No es que ahorita es día de pesca, pero no es un día normal Sino que hoy vamos a pescar día de noche Exacto Pero nunca de noche Fíjate, pero lo que estaba viendo es que está como terrorífico Sí, parpadea mucho Ay, de miedo Pero nada pasa Oye, entonces ahorita lo que vamos a ir a hacer es ir a tirar el anzuelo allí Exacto Y yo digo, a ver si andamos con suerte Fíjate, fíjate Yo pienso que sí vamos a andar con suerte Ahora sí venimos bien preparados Ir a las cañas Sí, pero siempre venimos preparados y nunca pescamos nada No, espérame El problema es que siempre que venimos a pescar venimos en el día Exacto Entonces la instalación de nosotros es en el día Exacto A la noche, quién sabe Todos los pescadores dicen que en la noche es mejor para pescar Porque los pescados ya están más tranquilos Bueno, despiertan a la noche Y hay menos gente Hay mucho menos gente y por eso despiertan a la noche Y pues vamos a continuar, vamos para allá Nomás que yo voy a llevarme la maleta y llévate ese, Paul Vamos a ver nuestra área de pesca A ver dónde estamos Ahora qué traemos de carnada Traemos camarones y pedazos de... De pulpo De calamar De calamar Es lo mismo, el pulpo o el calamar Sí, yo nunca había venido a pescar de noche, Nando Va a ser nueva experiencia para mí Yo sí Tú sí Pura mentira Venimos el día de hoy a esta hora porque ayer justamente nos encontramos a dos amigos Bueno, dos pescadores y nos dijeron Vengan a estas horas, es bueno pescar Y aquí se sacan pescados Por eso venimos el día de hoy y nos dieron los tips Que con pulpo y con camarón se pesca mejor Vengo viendo aquí las cañas de pescar Y yo no sé armarlas ¿Ustedes saben armarlas? Yo sí No sé, pero y no al final Dice Paul que sí Yo sí Ahorita nos vas a explicar Ajá, exacto Un tutorial vamos a dar Ajá, exacto Fíjate Mario, ¿sabes quién me enseñó? ¿Quién? Javier Entonces ahorita vamos a ver cómo se pone la caña y vamos a empezar a pescar ¿Aquí dónde estamos? Sí, aquí abajo Aquí va a ser nuestra idea de pesca ¿Aquí explicamos lo primero? Sí, exacto Bien Mario, lo primero que vas a hacer pues va a ser que agarres tu caña Ok Fíjate, yo voy a usar un poquito de trampa porque esta caña yo la preparé desde la vez pasada que fuimos a pescar Esa está enredada Ah, tiene una liga aquí Ah, exacto Lo primero es la liga que tiene Sí, porque Javier las puso liga para que no se perdiera Sí, exacto Es que hagan de cuenta que una caña de pescar está dividida en dos partes En lo que es la punta y en lo que es pues la base Y pues vienen desarmadas ahorita Vaya, yo estoy listo, ya lo ves Ajá ¿Allá armaste? Y aquí abajo se mete No hay en gran panada No, se mete, solamente se ensambla Ah, no sé A ver, ahorita me vas a decir cómo porque yo la gente yo no sé Ay, ya tiene anzuelo, aguas con los ojos, güey No, neta, aguas Sí tiene A ver Sí, güey Ve, chécale para que veas Parranda Parranda Es el plomo, güey ¿Es el puro plomo? Sí Parranda, dale Vale Así es como les digo que vienen dos Y aquí solamente es de ponerla justo a la medida de los aritos Mario Ahí, y listo Ya quedó Que esta del hilo de pescar vaya aquí rectecito hasta la punta Hasta aquí Y listo, Mario, es todo Esta yo ya la preparé la vez pasada Entonces, nomás es ensamblarla aquí Ya que caiga aquí Ya todo listo Nomás que fíjate De noche va a ser más difícil De día se me enredaba De noche no se ve nada, güey Ah, mira, ¿ya quedó así? ¿Está bien? A ver, vamos a ver Sí, ya quedó ¿Sí? Sí, nomás ensamblala aquí Fuerte Y listo Ah, ok Esta tiene diferentes funciones Mira, como puedes ver aquí tiene un seguro Ajá En on Ah, ok, ok, ok Debes de ponerla en on para retroceder Y aquí te suelta más cuerna, mira Ah, ok, ok Y aquí O sea, tiene un segurito Sí, entonces, ah, ok Y luego también, Mario Es como la reversa de un carro Sí, pero diferente Luego también tiene esta función, Mario Para tirar la caña Esto se tiene que hacer para atrás Y de ahí, esta agarrarla Y al momento de lanzarla Agarrarla aquí, mira, en el palo Una vez que esté así Al momento de obtenerla aquí Sueltas el palo Y con el peso del plomo Va a salir volando Guau Fíjate Ajá, gracias Gracias por esa explicación Y ya para volver, Mario Tienes que bajar esta Bueno, ya está ya en el fondo lanzada Esta la tienes que bajar rápido Y aquí ya tiene para volver Y para, pues ¿Ya pudiste tú, Nano? ¿Sí pudiste? Ah, entonces Ahorita lo que vamos a hacer Nomás ponemos eso Y ya pasamos a pescar El plomo Y pues Lo que es el lanzuelo A ver, ¿cómo queda el tuyo? Para acá Ah, perro Ganó un cero caso Callado Yo también Entonces ahorita Vamos a pasar allá Vamos a ayudarle a Mario Sí, eso ya Ahí está, ya tiene Bien, ahora sí Ya llegó el momento De aventar Lo que es La cuerda Pero ahora decidimos Comprar camarón Y poquito calamar Huele, huele, huele malo ¿Y tú cómo vas a pescar, Nano? ¿Hicieron? A ver Yo realmente Vienes a yo a decirle Yo no supe usar las cosas Fíjense Yo le hice un tutorial Yo le hice agarrar un pedacito De caña Ajá Y hice una cuerda Artificial Como en el Salvador Como en la antigua Fíjate Yo les enseñé Como una hora Pero no pudieron Sí, la otra sí pasó Somos indios Nosotros Sí, no sé La neta Y mira Paul se aprendió Lo que me sorprendió A ver Vamos a hacer el primer intento A ver si es cierto Primer intento Vamos, Paul Ahorita no se ve nada Sinceramente no se ve nada Aquí llega el agua Hasta donde llega el agua Más para adelante si quieres No, ahí llega el agua Ahí llega el agua Ok Es que esto es con calma Exacto A ver A ver si logramos sacar Un primer pescado Dale Una Dos Tres A ver Ah, si sabes Paul Allá cayó Ahorita vas a sentir El jalón Si te jala algo Es porque es un Un Pokémon Es un Pikachu A ver Vamos acá con Nano A ver ¿Cómo va a pescar él? A ver Nano Vamos a ver ¿Cómo vas a pescar tú? A ver Yo lo latiré Ah, ya la aventaste Ya Ya estoy ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? La neta No sé cuánto tiempo No soy experto Soy primerizo A ver si sacas De verdad A un pescado Y también vamos a ver Si Nano de perdida Saca un pescado más Fíjate Mario Se ve bien bonita La luna La noche Y el barco que está ahí a fondo Pero no se ve en la cámara Porque mira Leemos Cada video que hemos grabado De pesca Les hemos quedado mal Y no hemos sacado Ni el resfriado Exacto A ver si este video Yo siento que este video Sí A ver si sale algo Siento picazón Lo que sí Que Siento picazón Sí Dale En cuanto sientas picazón De poco a poco Tienes que jalarlo Están comiendo ahí Tienes que jalarlo De poco a poco Jálalo Jálalo Están comiendo ahí Ya agarré wey Jálalo Jálalo Se soltó algo Espérate Se soltó Nah Mentira No veo Era mentira Sí Para allá No veo Se soltó Se lo comieron Mira No Se lo comieron Oh Fuerte Ah no Para segunda ronda Mario Tienes que sacar el desayuno Por mañana Sí me picó Mario Pero se comieron toda la carnada Sí vimos que te empezó A jalar la caña Ahorita no Ya me puso un pedacito de carnada Ahorita vamos a ver Que sale A ver Vamos a darle Vamos a darle La segunda Segunda oportunidad Nomás ten cuidado No hayas enclarar al nano No 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 Yo voy a agarrar uno Uno solo Agarrando uno Nos vamos Y hacemos fiesta Exacto A ver dale Una Dos Tres Ah Pello Ahí cayó Ya vi donde cayó Agua nano Agua se andaba cayendo Si te jajaja Aquí si te jajaja Aquí si te jajaja el machín Wey Ni te jajaja Como que va bien Ay si A ver vamos a jugar competencia A ver quien gana A ver quien saca primero un pescado Si el que esta pescando al antiguo O el que esta pescando a lo nuevo A la facil o a lo crack Vamos a ver Que saque primero el pescado Yo le doy un beso Vamos Apúrate nano Ah bueno pues Entonces vamos Oh wey Me esta jalando otro Jalo Jalo poco a poco Es la ola eh Es la ola eh Está ilusionando Como la vez pasada Me picó Pues dale Fíjate Uno de los secretos Que me dijo ayer el chavo Que cuando la avientes Tienes que irlo jalando Hacia ti de poco a poco Despacio Despacio Y ya de ahí Ellos van a ver Si comen o no comen Y si comen Lo pescas Y te lo traen Paúl Aquí trae un piedrobun Un piedrobun Un piedrobun Jajajaja Mira 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 Que esta bien duro wey Esta peleando La agarró La una piedra Esta peleando wey La piedra No estamos fracasados De vuelta paúl Ya llevamos casi dos horas Y no pescamos nada Jajajaja No sirve esta playa No sirve esta playa tampoco Jajaja Cuidame el suelo Pero yo ya acabo de pescar Un pinche piedrobun Esta bien duro wey Tres días después Ya se vino acá conmigo Ya se vino triste el wey Ya esta decepcionado Porque no hay nada Esta decepcionado de los peces No De aquí no Nomás ayer vimos Que sacaron como 6, 7 pescados Miren Mario Un mensaje importante A ver Nunca se detengan por los sueños No se hagan como Mario Y como Nano Jajaja Apurale pues No se rinda nunca La perseverancia Es lo que dura más A ver Hasta lejos Ay cabrón Me rozó wey Agarré algo A ver Agarró algo Nomás que no sea una piedra Jálale Jálale Gira wey Es una piedra Probablemente Un Un este Una especie rara No wey Si me esta jalando Dale 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 Yo te puedo decir Oye Que sea un pinche tiburón Nano Un granjoto Un granjoto Una piedra Ya valió mal Una piedra Nah Paul Neta Si Nah Malita sea wey Aguapuras Usted se atrobo Si Ahorita salen Ya se No manche Yo se que con la perseverancia Yo pensaba que era una vela wey Y ya iba a hacer fiesta Paul Eh pura paja Ah Puyas Mira wey Ya quedo preparado Pero A ver nano En que estará Que los chavos de ayer Estamos mirando nosotros Con nuestros propios ojos Con nuestros propios ojos Nah Wey Estas diciendo malo Si Pero Pero Si Pero Si Este es lo que Este es lo que estamos viendo Que ayer si estamos mirando Nosotros Estaban sacando pescado Dijimos Aquí es el punto bueno Pero Al parecer ahora Nosotros somos los alados Yo pienso Que si nos vamos a retirar De la pesca ya Porque la neta Somos ¿A dónde? Ahorita vamos a buscar cosas de oro A ver si A ver si con eso Si tenemos suerte Intento 200 10 mil O 111 Llegó lejos Están perdiendo el tiempo Están perdiendo el tiempo Sin hacer nada Sin la ayuda Tenerla mejor A ver si con eso A ver si se va a enredar A ver jala Para que también el pescado Vea que está en movimiento algo Y lo quiera atrapar Si pero es con calma Mario La pesca es con calma Como ya les he dicho En todo el video ¿Tú qué piensas Nano? Pura paja Te he dicho Pura paja ¿No sientes nada Que te jale? No más Nano en la noche A ver Nano ¿Cómo se pone una carnada? Ahora se le meto por un lado Y se la trago aquí Fácil Ya sabes tú Se lo pone aquí Para que no le caiga ¿Qué haces Nano? No sé ¿Qué está haciendo? ¿Estás pescando? A ver Ay wey que bestia tan grande Tiene anaconda ahí No manches No que te cargas No se te nota wey Esa madre me asustó No y saca buen chorro Mira A ver No cochino Estaba emocionado No Se te lo pone una caña de pescar Mira wey Maldita sea ¿Qué? ¿Sargazo? No wey Ay Perdóname wey Es otra caña de pescar wey Madreta sea Es otra caña de pescar wey De nuestros intentos fallidos Ah Nano Nano va a buscar tesoros Sí, sí sirve Sí sirve Ah Nano Vas a buscar oro Ok Este es el último camarón que nos queda Mario Sí, este es el último Es el último pedacito de camarón que nos queda Aquí está Es la última bala que nos queda Exacto Ya ahorita Nano se fue allá a buscar lo que dice que va a buscar un anillo para su esposa Con el detector de metales Exacto Allá anda perdido Y pues Paul Vamos a ver La última oportunidad Si sacas Te doy un premio Si no pues ni modo Fíjate ya tengo dos horas Pero la esperanza muere al final Así que no hay pedo Sí, exacto Al final Al final Es la última Ah caray Me cayó un pedazo de camarón ahí Ah, ¿neta? Sí Lo único que has aprendido algo nuevo Sí, la neta A mí me gusta aprender Cosas nuevas Es a usar lo que es la caña de pescar Porque sí es algo complicado Para mí pues Porque yo nunca he tocado una caña de pescar Fíjate Mario Pero yo tampoco Gracias a Dios me enseñó Javier Y pues miren Aquí ando tratando de pescar Solamente me falta la suerte para poder pescar Pero eso ya es de las personas Sí, ya es la suerte Ya es la suerte de la persona Ni modo Se fue el camarón Ahí está Se fue el camarón o si está No, si está No sé si está, ¿verdad? Bueno, está la cáscara Ni modo Es algo sano Para venirte a divertir Exacto No fue mal ahora Otro video más sin pescado Vamos a tener que comprarlo Otro yo pienso que aquí vamos a finalizar este video Sí, Mario Esperemos les haya gustado Estoy triste Porque no pescamos Triste intento ahora con cañas de pescar Y pues ni modo Lo bueno que aprendí Sí Aprendí a usar la caña de pescar Nunca había aprendido Mario Esperemos les haya gustado el video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Que va a aparecer por aquí Sí, exacto También vayan a seguirnos a Instagram Y a TikTok Por favor, ahí vayan a seguirnos Hasta la próxima Otro intento fallido Pero siempre intenten y no se rindan ¡Eh! Te haré la última 2018 Están Bien ¡ suddenly Están 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 ¡Suscríbete!